Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Fátima Jordán, la esposa de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, mediante una conferencia de prensa, se pronuncia sobre la cámara espía y manifestó que no hay palabras para describir cómo se siente ante este tremendo abuso. Fueron sus palabras, dijo también el gobierno grabó mi intimidad como mujer y nuestra intimidad como pareja. Muy molesta, Fátima Jordán confirmó que accionará legalmente debido a la presencia de estas presuntas cámaras en la celda del gobernador de Santa Cruz. Con gran indignación, la modelo, Fátima Jordán y esposa del gobernador de Santa Cruz, acusó al gobierno de cometer un tremendo abuso en su contra y violación de su intimidad. por el caso de la presunta cámara espía en la celda del gobernador cruceño, en la cárcel de Chonchocoro. El gobierno ha grabado mi intimidad como mujer y nuestra intimidad como pareja. Además, esas cámaras han grabado las visitas de los niños cuando iban a visitar a su padre, dijo Jordán en esta conferencia de prensa, donde manifestó que no hay palabras para describir cómo se siente ante este tremendo abuso. Escuchemos las polémicas palabras de la esposa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y luego continuamos. Buenos días, quiero denunciar un grave abuso que el gobierno ha cometido contra mi condición de mujer. El gobierno ha puesto cámaras escondidas para grabar donde tiene injustamente secuestrado a mi esposo, Luis Fernando Camacho. Yo soy la persona que acompaña a mi esposo en su celda, y con esas cámaras escondidas, el gobierno ha grabado mi intimidad como mujer y nuestra intimidad como pareja. Además, esas cámaras han grabado las visitas de los niños cuando ellos iban a visitar a su padre. No hay palabras para describir cómo me siento ante este tremendo abuso. Para hacerme comprender y explicarles cómo me siento, quiero que piensen ustedes cómo se sentirían si le instalan cámaras escondidas dentro del cuarto donde viven y donde duermen. Es indignante, ¿verdad? Luis Fernando, mi esposo y toda mi familia, sentimos muchísima impotencia. Esto que están haciendo con nosotros no se ha visto que lo hagan ni en las peores dictaduras. Más allá de la política, pido solidaridad y el apoyo de las mujeres bolivianas y de todo ciudadano que crea que el gobierno, del partido que sea, debe respeto a la mujer boliviana. A la vez, más allá de la política, agradezco muchísimo de todo corazón todo el apoyo que he estado recibiendo estos días. vamos a hacer todo lo que legalmente se pueda para que las autoridades que espiaron la intimidad de mi esposo, de mi familia y la mía como persona y como mujer, asuman su responsabilidad. Gracias. ¿Qué se le responde, por favor, Fátima, al director nacional del régimen penitenciario que dice que no existió ninguna cámara? Bueno, leísta, por favor, damos en vivo, si viene cierto, le dan el respaldo a ustedes y solidaridad con lo que está sucediendo con la esposa del gobernador. ¿Pero qué se le responde al director nacional del régimen penitenciario que siga negando que existía una cámara oculta? Es indignante la capacidad de manipulación y de mentira que tiene un gobierno que se burla de la gente y que no respeta en absoluto ni siquiera la dignidad de una mujer. Si ellos dicen que el anuncio de la cámara era falso, ¿por qué no dejaron entrar a la prensa el día en que se denunciaron estos abusos? ¿Por qué no dejaron entrar a los abogados? ¿Por qué no nos dejaron entrar a nosotros que nos encontrábamos fuera del penal de Chonchocoro? Manejaron con absoluto hermetismo la situación porque, claro, se vieron descubiertos en este nivel extremo de abuso y de humillación a los derechos no solamente del gobernador Luis Fernando Camacho, sino también, y lo que es peor, la dignidad y el pudor de su esposa y de su familia. No existe hasta la fecha un informe oficial y eso demuestra que el gobierno del movimiento al socialismo y quienes están a cargo del resguardo de Luis Fernando Camacho, que se encuentran justamente detenidos en el penal de Chonchocoro, no goza de la mínima garantía y están armando toda una tramoya para tratar de invisibilizar esta gravísima denuncia. Prueba de ello es de que la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en la Paz se rehusó a recibir una denuncia, siendo que existen leyes de protección a la mujer. Parece que esa protección solamente queda en papel o cuando es una mujer cruceña la que denuncia o es la esposa del gobernador, no funcionan los mecanismos para proteger a la mujer. Totalmente indignante el trato que se le está dispensando a la primera dama del departamento. Sea Fátima Jordán o sea cualquier otra mujer, no podemos tolerar que un gobierno invada de esta manera la intimidad, la honra de una familia como la es la familia del gobernador Luis Fernando Camacho. Paso Reíta, también hay denuncia de parte del régimen penitenciario y autoridad en el gobierno que esto aparentemente sería montado por la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho para tratar de cambiar o trasladar del penal. ¿Cómo lo asumen esto? ¿Cuál es su opinión? Por favor. La Convención Americana de Derechos Humanos y el Derecho Internacional establecen que cuando un privado de libertad efectúa una denuncia opera el principio de carga de inversión de la prueba. ¿Qué significa esto? De que si el privado de libertad denuncia es el régimen, es el gobierno, son las instituciones a cargo del privado de libertad los que tienen que desvirtuar que esta denuncia es falsa. ¿Y cuándo era el momento oportuno para desvirtuar esta denuncia? ¿El día en que ocurrieron los hechos? ¿Por qué el ministro de gobierno, por qué el director del régimen penitenciario no permitieron el ingreso de sus colegas? La prensa se encontraba en el lugar, en las afueras de Chonchocoro cuando se hace esta denuncia. ¿Y cómo manejaron la situación? Con absoluto hermetismo y renuencia. No permitieron el ingreso de los abogados, no permitieron el ingreso de la prensa y ahora es tu palabra contra mi palabra. Por supuesto que ellos tienen todas las instituciones a su servicio, a su favor, para manipular los informes, para manipular la información y prueba de ellos que hasta la fecha no tenemos un informe oficial en el que las instancias correspondientes asuman una responsabilidad y den una explicación respecto a los hechos. Por el contrario, es tan extremo el grado de perversidad que tiene este gobierno que han salido a anunciar el inicio de acciones legales en contra de la familia del gobernador y la toma de represalias por haber hecho esta denuncia. Si yo tal vez no hubiera estado en el lugar de los hechos ante tanto nivel de una manipulación podría entrar en duda, pero no me queda duda. Yo estaba con los abogados en el momento en el que la señora Fátima Jordán efectiva la denuncia por este aliago que el gobernador Fernando Camacho efectuó en las celdas donde se encuentra recluido. El diputado Rolando Cuellar indica que buscan trasladar al gobernador Fernando Camacho, o sea, su defensa, hasta el penal de Chonchón, hasta el penal de Palmasona y es por ello que estarían supuestamente montando en este caso. ¿Y por qué no lo puede hacer? ¿Por qué el gobernador Camacho tiene que estar injustamente detenido encima en una cárcel de máxima seguridad como si fuese cualquier criminal y lejos de su pueblo? Ese es el temor que tiene Rolando Cuellar y el temor que tiene el movimiento socialismo porque saben que los atropellos cometidos en contra del gobernador han operado más bien en contra del MAS porque han visibilizado el abuso y han hecho al gobernador Luis Fernando Camacho un mártir de la democracia. En realidad el gobernador debería estar libre porque no ha cometido ningún delito. Que el gobierno del MAS esté utilizando la ley y las instituciones del Estado para manipular la historia y para hacer ver como criminal aquel que en realidad ha sido un ciudadano líder comprometido en la defensa de la libertad y de la democracia es otro cuento. El gobernador tendría que estar libre y si el MAS insiste en tenerlo privado de libertad corresponde que esté en palma sola en caso de persistir este abuso que por supuesto nosotros negamos rotundamente porque el gobernador Camacho es absolutamente inocente como todos los ciudadanos por liderar la lucha por la defensa de la democracia en los 21 días del año 2019. Así es, bueno primero que nada decirle a la prensa que las mujeres no solamente en Santa Cruz sino también en Bolivia nos encontramos en estado de emergencia y digo estado de emergencia porque ahora tenemos un gobierno que ha vulnerado el derecho a la privacidad y a la intimidad de la esposa de nuestro gobernador y ahora resulta que lo niegan. Esa negación para nosotros como mujeres significa que nos están invisibilizando, significa que este gobierno puede vulnerar el derecho de cualquier mujer en este país sin que las leyes la respalden. A más de un mes del encierro de Luis Fernando Camacho podemos evidenciar que ya no solamente se están vulnerando los derechos humanos del gobernador, ahora el gobierno central ha decidido casar también a su familia y está yendo detrás de su esposa y de sus hijos. Estos actos que caen en la línea de la morbosidad son totalmente repulsivos. Es por eso que ahora la primera dama del departamento ha dado esta conferencia de prensa con mujeres parlamentarias, representantes de plataformas y mujeres de la sociedad civil que hoy venimos a decirle al gobierno central que Fátima no está sola, Fátima somos todas y no nos vamos a quedar conformes con las respuestas que han dado los cobardes del gobierno central porque en este país existen leyes que supuestamente nos tienen que proteger y si ellos no saben cómo proteger a las mujeres nosotros lo vamos a hacer, así sean las calles, exigiendo lo que Borley nos corresponde. El gobierno central tiene que dar la cara y tiene que aceptar que aquí hubo una clara vulneración a los derechos humanos y aún así este gobierno quiera jugar al que se quieren dar la cara, nosotros hemos denunciado ante los organismos internacionales estos actos de vulneración a los derechos humanos, no solamente de nuestro gobernador sino también de su familia, en especial de su esposa. Esas fueron las palabras de Fátima Jordán quien expresaba su impotencia respecto a lo sucedido y pidió solidaridad y apoyo de las mujeres bolivianas y llamó a pensar cómo se sentirían si les instalarán cámaras dentro del cuarto donde viven y duermen. La esposa de Camacho dijo que no hay palabras para describir cómo se siente ante este abuso, indicó que su esposo y toda su familia sienten mucha impotencia. La esposa de Camacho manifestó este lunes que no tiene palabras para describir cómo se siente ante este tremendo abuso que viene de parte del gobierno con la cámara espía presuntamente instalada en la celda donde está el gobernador de Santa Cruz en Chonchocoro. Indicó que su esposo y toda su familia sienten mucha impotencia ya que lo que hacen contra ellos no se ha visto que se haga ni en las peores dictaduras. Quiero denunciar un grave abuso que el gobierno ha cometido contra mi condición de mujer. El gobierno ha puesto cámaras escondidas para grabar donde tienen injustamente secuestrado a mi esposo Luis Fernando Camacho. Soy la persona que acompaña a mi esposo en su celda y con esas cámaras escondidas el gobierno ha grabado como mujer mi intimidad y mi dignidad como pareja denunciaba. También mencionó que esas cámaras grabaron la visita de los hijos de Luis Fernando Camacho cuando iban a visitar a su padre. Por ello pide solidaridad y el apoyo de las mujeres bolivianas y de la población en general anunció que acudirán a las instancias legales que se puedan denunciar este hecho. Mientras que el ministro de justicia Iván Lima afirmaba que se debe investigar dos hipótesis sobre la denuncia de esta cámara encontrada en la celda que ocupa el gobernador de Santa Cruz en Chonchocoro. La primera figura que presuntamente podría haber sido instalada por el régimen penitenciario y la segunda que pudo haber sido ingresada por los allegados de la misma autoridad cruceña. Ahora hay dos versiones de este hecho escandaloso. Por un lado la esposa de Camacho que acusa al estado de haber violado su intimidad y por otro lado la policía que actualmente anuncia que se sienten agredidos. La fuerza especial de lucha contra la violencia se querelló contra los abogados del gobernador de Santa Cruz por discriminación y agresiones verbales y Fátima Jordán. La esposa de Camacho se declaró impotente y cree que hay una actitud dictatorial. La esposa de Camacho acusó a las autoridades estatales de vulnerar su intimidad y anunció acciones legales por la presencia de cámaras escondidas en la celda donde estuvo junto a su marido. La denuncia de Jordán pudo haberse materializado el viernes 27 de enero pero ese día la fuerza especial de lucha contra la violencia. Una unidad especializada en la violencia de género no atendió la querella planteada por sus abogados. Eso sí, la entidad policial ayer presentó una demanda contra los juristas que patrocinan a Camacho ante la fiscalía por cargos de discriminación y agresiones verbales en contra de los agentes. La autoridad cruceña cumplió ayer 30 días de reclusión en el penal de máxima seguridad de Chunchukoro. Está siendo investigado por el delito de terrorismo en el marco del caso que las autoridades judiciales llaman golpe de estado 1 y que tiene que ver con la crisis política de 2019, el año en que Evo Morales renunció a la presidencia en medio de detenciones y denuncias de un fraude electoral. Quiero denunciar un grave abuso que el gobierno ha cometido contra mi condición de mujer. El gobierno ha puesto cámaras escondidas para grabar donde tienen injustamente secuestrado a mi esposo, Luis Fernando Camacho. Soy la persona que acompaña a mi esposo en su celda y con esas cámaras el gobierno ha grabado mi intimidad como mujer y nuestra intimidad como pareja, afirmaba Fátima Jordán ayer en Santa Cruz en su primera aparición pública tras la denuncia pública que se hizo sobre el hallazgo de la cámara espía en la celda del gobernador de Santa Cruz. Así Jordán detallaba que también se grabaron las visitas de los hijos menores del gobernador. No hay palabras para describir cómo me siento, manifestaba Fátima Jordán también manifestó que accionarían legalmente todo lo que se pueda. Desde que Camacho fue recluido en Chonchocoro, su esposa y sus hijos lo visitan en varias ocasiones. El 26 de enero él halló una cámara incrustada en una de las paredes de su celda, justo cerca de un baño recién construido, según la denuncia de los abogados defensores de Camacho. Esta cámara oculta utilizada en la celda del gobernador cuenta con tecnología que capta audio y además graba imágenes por largos periodos de tiempo, incluso en situaciones adversas donde la luz es inexistente. Señalaba un comunicado emitido por el equipo de comunicación del gobernador. Un día después del hallazgo y luego de sacar el artefacto del penal, los abogados intentaron activar la denuncia en la FLCV, pero esa unidad se negó a recibir esta denuncia. Nos han exigido que vaya la señora Fátima Jordán, pero a ella se le privó de salir de Chonchocoro desde el jueves a las 16.30, que fue cuando informó de este hecho. La esposa del gobernador salió ayer domingo y ya está en Santa Cruz, está afectada en su persona como mujer y analizamos acciones legales para encarar este caso, informaba el abogado de Camacho. El jurista explicó que para poder activar la denuncia llegaron hasta una de las nueve ventanillas de la FLCV en La Paz. Ellos solo tenían que escucharlos, puesto que la investigación corresponde a otra instancia. Cuando explicamos el tipo de denuncia, no nos dieron respuesta, fueron erráticos y se reunieron y comenzaron a desaparecer. Hicimos un reclamo a un sargento primero de apellido Pérez, nos amenazaron con arrestarnos. Estuvimos casi tres horas y no tuvimos respuesta, señalaba el abogado de Camacho. Indicó que actuaron igual en Chonchocoro cuando la espera se prolongó hasta las 11 de la noche para poder entrar a la celda del gobernador cruceño y poder corroborar la denuncia. A este hecho se suman otros eventos. Añadió que buscan desvirtuar esta denuncia. Por su parte, el gobierno responde con que hubo discriminación por parte de los abogados de Camacho. En contra de funcionarios o de las funcionarias policiales que en ese momento se encontraban cumpliendo su labor, indicaba el director nacional de la FLCV, coronel Rubén Laboton, que ayer presentaron esta denuncia en la fiscalía. Mientras que el director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, primero negó la existencia de la cámara y luego anunció una investigación a todas las personas que visitaron a Camacho. Dijo que se priorizaron las visitas al gobernador de Santa Cruz y que eventualmente eso pudo ser aprovechado para que ese equipo llegue hasta la celda de Camacho. Sería una contradicción este tipo de investigaciones que pone en tela de juicio el propio trabajo que hace el régimen penitenciario, afirmaba el abogado. Enumeró cuatro rigorosos controles para poder llegar hasta el gobernador. En cada uno de ellos dijo que se hace una requisa total y se pide los datos de los visitantes. El hecho de que solo en la primera garita te hagan un control y una requisa bastante exhaustiva y antes de ingresar a la habitación deja por los suelos esas hipótesis. Desde el MAS creen que el régimen penitenciario actuó con mucha preferencia con Camacho. Las cámaras tienen que estar instaladas. No olviden que el Chapo Guzmán hizo un hueco incluso teniendo cámaras de seguridad. Esa es una cárcel de seguridad, no un hotel, afirmaba el senador Félix Ajpi. No está cumpliendo el centro penitenciario. Están permitidas las entrevistas, pero si es de alta seguridad no debería haber contacto físico con los visitantes. Aquí hay contacto físico con los visitantes, reclamaba este senador. Desde la oposición aclararon que Camacho aún no tiene sentencia. Se requiere un peritaje externo en el que participe la familia, los abogados de todas las partes para que se pueda establecer estos abusos, decía el diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana. Esta denuncia es escandalosa por parte de Luis Fernando Camacho. Sus abogados y su esposa continúan generando repercusiones. El gobierno, el régimen penitenciario y la policía tienen una versión diferente. ¿Qué opinan ustedes frente a lo que manifiesta la esposa del gobernador de Santa Cruz? ¿Creen ustedes que sus derechos fueron vulnerados? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y también su opinión frente a la presunta existencia de estas cámaras de vigilancia en la celda de Camacho.